Super Mario Maker 2 esta seccion especial de la serie se llama los Viro Levels que vamos a revisar los niveles de un amigo el buen Viro el es un super jugador de Super Mario Maker 2 y ha hecho muchos niveles y juega muchos niveles el esta muy entretenido con este juego y yo creo que gracias a el tengo el juego ahorita el me ha dado muchas ganas de jugarlo asi que vamos a revisar sus niveles vamos a irnos aca jugador ya he jugado varios de sus niveles asi que vamos a irnos a su perfil ese es el nivel que vamos a jugar pero les quiero dar una vista previa de su perfil y demas igual lo necesito para sacar su imagen para la miniatura bueno ahi esta el buen Viro para que vean el tiene 6500 corazones wow el si ha hecho muchos niveles ojalá algún dia pueda hacer niveles como el vamos a ver sus niveles publicados cuantos niveles tiene creo que tienes que revisarlo aca en su perfil o algo asi bueno pero si tiene varios niveles ya he revisado varios pero vamos a al primero que vamos a revisar es ese que se ve ahí que esta dedicado al canal este es el mas nuevo que hizo este no lo pude pasar si esta como dice ahí es avanzado no creo que este muy difícil o muy imposible pero me falta aprenderle este es el ultimo que intenté romper el record pero no pude este es el ultimo que intenté romper el record voy a tener que intentarlo despues entonces vamos a revisar primero este nivel que es el de Binding for Dema es un escenario que nos dedicó al canal hace tiempo pero no apenas lo voy a revisar asi que una disculpa por tardarme tanto en revisar tu nivel que nos dedicaste al canal muchas gracias dice dificultad media nivel temático para Demaeter suerte con esos 100.000 muchas gracias el record es 2 minutos 27 entonces esta medio largo el juego el nivel vamos a jugar tengo un detallito con la pantalla pero no creo que se haga gran problema The Binding for Dema esta el codigo por si lo quieren revisar si ven esta puerta bueno, haz de cuenta que yo veo solo la puerta de la derecha la de la izquierda no la alcanzo a ver y eso es porque no se porque mi tele tuve que cambiarle el tamaño al switch tenia que cambiarle el tamaño al switch a 97% o algo asi y dije bueno pues no es problema nomas lo pongo en 97% y ya todo esta solucionado el detalle es que cuando estoy haciendo los videos pues tengo que estirar ese porcentaje que le quite los videos salen como que con un recuadro negro y entonces para quitar esos recuadros negros tengo que estirar el video entonces ahí se pierde un poco de calidad y como que no me gusto eso estos cuartos se me figuran que son como cuartos de tesoro del Isaac y su forma de hacer las cosas asi aleatorias es eso de que los magos transformen ese cubo a ver que te sale si tienes suerte o no tienes suerte depende de la suerte porque pues asi es en el Isaac estas empezando una y otra vez y si ven como el tubo es un tubo dorado no se si sea porque es asi como que representativo de que es una puerta dorada del tesoro vamos a ver que nos sale ahora en los cuadros mágicos y ese que esta ahí arriba así tristecito no se si sea una representación de Isaac o no se antes en mi canal la serie mas popular era el binding of Isaac entonces yo creo que por eso dijo ah vamos a hacerle un nivel adema basado en el binding of Isaac ya tenemos dos ok ahora si no me quemo muy bien si estoy pensando que a lo mejor voy a guardar este hongo aquí para el principio osea después de agarrar esas dos cosas agarro ese hongo porque ya había probado este nivel un poco nada mas que el señorcito malo se puso muy llorón justo le acabo de dar de comer fue y comio sus cosas y luego ya regresó y dije oye déjame entrar quiero volverme a acostar y a ver dije nada lo voy a dejar ahí que esté llorando al cabo ahorita se calma y no no se calmó preferí mejor reiniciar el video ok hay muchos hongos aquí no se si sea un buen lugar para regresar aquí y agarrar hongos a lo mejor los estoy desperdiciando oye se vio algo ahí a un lado no? a lo mejor hay otro cuarto aquí y no lo he alcanzado a ver y esto también será como que un cuarto de tesoro no? y aquí es como que tienes que elegir cual tesoro agarrar si el de la izquierda o el de la derecha entonces si agarro este sale un Yoshi mira el detalle es que ya no te puedes salir de aquí al menos de que actives esto y una vez que activas eso ya no te puedes volver a osea no puedes agarrar los dos tesoros aquí si quiero entrar pero no puedo entrar al menos de que active ese botón de off pero pues no lo puedo activar ay como hago hacer aquí no se porque soy débil a esos saltos soy muy se me complica mucho hacer eso muy bien aquí tenemos a Yoshi eso creo que fue bueno lo divertido de este nivel va a ser aprenderse la ruta para sacar el logro del speedrun tratar de romper el record como es mi nivel es mi nivel de mi canal tengo como que una obligación moral de tener el record de esto así que me va a tomar un tiempo pero voy a tener que aprendérmelo a ver si lo logro a ver aquí el detalle es que esto ok creo que si puedo pasar aquí no 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 puedo sabían que yo siempre cuando jugaba Mario World decía como se escuchara la canción del castillo con Yoshi y aquí es donde la estamos viendo ya ok lo logré vamos a ver que hay acá ah no puedo quería sacar la lengua para agarrar el hongo pero no no llores Yoshi ya voy por ti no seas como malo que soy bien llorón publicito malo no tienen la culpa de nada apenas empiezo a grabar y empieza a llorar y yo ay malo parece que te estás esperando a que empiece para molestarme y preferí mejor cancelar el video pero pues nomás llevaba como unos 5 minutos así que no no había visto mucho del nivel pero si fue como que ahí donde me estuve empezando a dar una idea de que ah si mira si es como Isaac ok ahí Yoshi me ayuda o a lo mejor Yoshi sirve aquí para para los speedruns a lo mejor sirve de como que damage boost tomas daño y puedes saltar a ver aquí y también nos ayuda con las púas del Yoshi nos falta una moneda estará aquí abajo habrá un jefe aquí ok no 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 hay jefe pero hay otra puerta acá no puedo deshacerme de ellos son inmunes al fuego o que ok ahí está la que nos falta Yoshi me ayuda a pasar aquí ay no Yoshi te abandone Yoshi espérame ahorita voy por ti ay no ay no ah Yoshi se murió no sabía que se podía morir así no sé si lo aplasta algo Yoshi se muere ay donde era la puerta aquí no 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 pasé de tenerlo todo a no tener nada ok creo que nos tenemos que regresar por aquí por el tubo y ay esa espina casi me da ok ok aquí está la puerta hay que saltar con el con esto porque si no me estampo ahí arriba a lo mejor ahora sí sigue el jefe ah no mira aquí hay un checkpoint no es que no me hizo grande oh bueno aquí hay oh no no me digas que estamos llegando al corazón de mamá hasta parece que son latidos no aparte del latido que ya está latiendo no ok aquí me da una vida y no hay vuelta atrás al parecer así que vamos a ver aquí es el bowser jr nos le faltó la cancioncita de jefe ah es que me tenía que acercar ok ahora le hiciste medio ruda esta pelea habría sido más fácil con el Yoshi lanzándole fuego a lo mejor si verdad bueno va a estar divertido hacer esto sin sin fuego ni nada vámonos a ver estos no los puedes matar verdad solo se enojan y eh hasta sale peor yo creo se elevan más ay no auxilia por un momento pensé que esas púas que estaban arriba eran una pluma y dije ay mira me está lloviendo una pluma de la nada que bueno pero no entonces yo creo que aquí llegar con Yoshi estaría muy bien para aquí no más quedarte y disparar, disparar, fuego, 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 fuego este señorcito no se va a acercar verdad yo me tengo que acercar no no se acerca ay me aturbia ok vamos a pegarle ahí está Aurelie ay no ah mira pero él si puede romper los bichitos así no 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 ahí está vámonos aquí hay llavecitas y llavecitas moneditas que diga pero ahí está ya vamos a agarrar los honguitos nomás porque si no sé que será será referencia a algo poner tantos hongos con tantos hongos que hay en el juego tarán ahí está muy bien está muy lindo el nivel, muchas gracias Viro gracias por dedicar este nivel al canal 6 minutos me tardé entonces yo creo que el que rompió el record ya se aprendió muy bien la ruta y todo eso entonces voy a tener que tratar de hacerlo si quiero romper el record así que voy a tratar de hacerlo pero lo voy a hacer por mi propia cuenta porque si no el video se va a ir para toda la eternidad a ver cuánto llevamos, llevamos como unos 13 minutos ok voy a hacerle un dibujito al nivel nada más que para eso me gusta hacerlo con la pantallita porque con los sticks se me hace muy difícil dibujar me gusta dibujar con la mano voy a darle el corazoncito de una vez y vamos a dejarlo en comentario le voy a dibujar algo pero voy a tener que detener la grabación para hacer el dibujo así que los veo cuando acabe el video y cuando acabe el video, cuando acabe el dibujo ok, ahí está ya el dibujo a ver, aceptar y mostrar solo tras superar porque usualmente los dibujos que hago son como spoilers del nivel pero no es como que sea gran spoiler que necesitas juntar monedas para una llave vamos a poner la carita feliz y publicar ahí está, muy bien tendré que jugarlo ya después en mi tiempo para tratar de romper el record jeje busqué las imágenes de Isaac en internet y es como pude lograr hacer que los ojos se vean así y ya así se parece mucho a Isaac y como siempre uso el honguito trato de hacer dibujos con el honguito muy bien muy buen nivel, me gustó regresaré, regresaré por ese record no sé quién sea Víctor Plis a no, no es Víctor Plis a ser Víctor López o algo así vamos a ver los otros comentarios que dicen dice me fue muy bien hasta que llegué y perdí una moneda a ver, ahora me tengo que regresar lo genial, divertido el corazón blanco jajaja oh Viro el famoso corazón blanco lo voy a tener que hacer un emote cuando juegue en vivo muy bien, ok vamos a regresar a ver que más niveles tiene Viro yo creo que en este primer episodio les voy a enseñar los niveles que ya he jugado de Viro y luego ya en los siguientes episodios vamos a tratar de hacer niveles que no he jugado de él así que vamos a regresar a su perfil a niveles publicados entonces aquí pueden ver que niveles he pasado ya, los que tienen la banderita vamos desde abajo, me voy a ir desde el principio hasta para arriba pero vean todos los niveles que ha hecho y todos los niveles están muy bonitos, muy bien pensados entonces vamos a revisar este primero que se llama Jungle Small Weekend es corto y fácil este sí me tardé un tiempo en tratar de conseguir el récord, sobre todo con la competencia que había así que vamos a verlo es un nivel corto y simple dentro de lo que cabe al principio sí te puede intimidar, así como que wow, hay muchas cosas por aquí y demás pero bueno, agarramos esto a lo mejor podemos agarrar esta tortuga y a ver que hay aquí, mira nos dan una flor tal vez esta flor nos ayude en algo después como pueden ver hay muchos enemigos por todas partes pero ya con una florecita esto se hace más manejable aquí tenemos un switch de P me fui al agua estoy acostumbrado a pasarlo de forma rápida bueno ya se acabó el switch luego aquí el detalle es que ya se pone medio intenso porque están cayendo bombas por todas partes y ya me quedé hasta abajo esos pescados me matan todos los que han perdido ahí muy bien es corto y sencillo pero si lo quieres pasar de forma como lo pasaría a un jugador normal de Mario a lo mejor ahí sí se empieza a complicar un poco por tantas cosas que hay por todas partes sobre todo esos pescaditos que están saliendo de todas partes ahí por ejemplo yo prefiero no presionar ese switch P prefiero avanzar normalmente me salto todo ah mira ahí está la salida ya pero pues caí justo en el martillo vamos a agarrar el hongo tal vez no esté necesario agarrar esta flor pero vamos a agarrarla también por si acaso lo que no sé es si con la flor podemos activar las bombas así desde lejos se me hace que voy a ignorar esta P así usualmente se me ha hecho más fácil ignorar esa P que tratar de ah ya me fui al agua no no voy a poder salir de aquí auxilio será una forma de pasar esto así por el agua con la invencibilidad llegamos muy bien esa es la forma que pasaría a alguien normalmente el juego de que a mira a ver que hay aquí y demás entonces vean vean o sea esos son treinta y tantos segundos contra el record les voy a enseñar cómo se puede pasar de varias maneras rápido entonces por ejemplo podemos irnos así más o menos me acuerdo cómo va pero para hacer esto tienes que hacer tanta repetición para aprendértelo y ahí está es una forma de pasarlo hay otra forma de pasarlo por arriba y ahí sí tenemos que usar el switch de P pero como es casi lo mismo mira casi hago mi tiempo pero no me faltó aquí cortar esos milisegundos está bien difícil bueno no milisegundos centésimas de segundo otra forma igual es por arriba por ejemplo podemos irnos por acá y luego aquí en vez de ok me fallo en vez de saltarnos es el switch de P lo aplastamos así que hacemos esto no es que no salte no estoy acostumbrado a saltar después de hacer un switch no me acuerdo si lo tengo que dejar presionado o o saltar aparte otra vez ok usualmente la idea es que del switch llegas a ese cubo de arriba a ver a ver si me sale estoy batallando no estoy batallando para hacerlo antes me salía muy sencilla no sé por qué ahora ya no ahí ya me frené mucho pero nada más quiero enseñarles cómo se hace esto voy a intentar dejarlo presionado a lo mejor es así yo batallo mucho con los resortes y cosas así ok ahí está no alcancé vamos si puedo lo hice muchas veces tratando de romper el record vamos no llego porque no llega vamos dema hiciste esto muchas veces tratando de romper record ahí está ahí está ahora sí no es que ahí me equivoqué tenía que saltar al cubo al otro ahí va ahí va ya ya estoy agarrando el ritmo pues se me hace más fácil la primera ruta que hice antes por obvias razones pero me imagino que es la que practiqué más veces no entonces a lo mejor por eso me sale más fácil ahí está así luego saltamos aquí así ah no cómo era entonces o sea al final sigues cayendo por ahí arriba pero rebotas con las bombas ahí está así se me hace que no debo de saltar al a la interrogación y debo de saltarme hasta los otros ladrillos de una según yo no iba a batallar tanto para enseñarles esto y si ya lo intenté muchas veces así luego aquí rebotamos listo ahí está esa es otra forma de pasarlo sin detenerte pero te da casi el mismo tiempo se me hace más fácil hacerlo por abajo no más con que te aprendas de que tienes que rebotar aquí y aquí y así y así ahí está el primer nivel de vidrio jungle small weekend ok vamos a ver que otros niveles tiene me imagino que ese es su primer nivel no? va de del más viejo al más nuevo de abajo para arriba no? estos no los he jugado voy a hacer para otros videos mmm the path of shame vamos a ver que más tienes Viro yo creo que el otro va a ser el super safe bros me imagino mira un oxo ahí ah no ahí está el de binding of dema pero bueno ese ya lo jugamos ahorita mmm ok este es el que había jugado antes del binding of dema dificultad media debes de aventurarte dentro de la casa no puedo romper el record de surfing boy llegó como con 18 o 19 segundos pero bueno les voy a enseñar el nivel normalmente aquí está la chocita de la bomba y me está diciendo que no, no entres no entres hay muchas bombas adentro y vas a explotar aquí hay monedas arriba quería ver si era alguna señal de que había algo por ahí pero usualmente no, no hay nada y no he encontrado si hay alguna estrella secreta o algo así porque en otro nivel de Viro si hay una estrella secreta para pasar el nivel más rápido entonces dije a lo mejor aquí también ah no, ya perdí bueno va a perder como se debe para que no para que se sienta como que perdí vamos a agarrar el longuito y volvemos a entrar no, es que tenemos que correr rápido aquí porque si no las bombas nos dejan sin piso entramos y aparecemos aquí con un jefe que también tenemos que derrotarlo rápido porque si no las bombas se van a comer el piso listo, agarramos la llave, entramos y listo aquí no he visto también una forma rápida de llegar a la meta no sé si puedas llegar a la meta con solo una bomba que explote eso podría justificar los segundos que no le puedo quitar al record pero bueno esa es la forma tardada voy a tratar de pasar a lo más rápido posible aquí ignoramos todo y entramos lo corremos rápidamente aquí es donde yo creo que me tardo más aquí estoy tardándome mucho en hacer esto debe de haber formas más óptimas de pasar ese lugar por ahí y también de derrotar al jefe como que necesitas saber justo cuando es ya vulnerable su cabecita y caerle encima pero no siempre que lo he intentado me me pega a los picos igual aquí a veces he tratado de saltar antes y la bomba que explota me mata pero esto es de lo mejor que he podido hacer usualmente no lo he hecho más rápido como 19, 18 aún así me tarde mucho pero bueno igual voy a seguir yo intentándolo por mi propia cuenta después hacerle un corazoncito y también después a ver si le hago su dibujito rescue bowser friend sky sugar iron whale ranchito koopa eso suena divertido a ver qué otro he jugado de acá creo que los más recientes son los que he jugado aquí está este me gusta mucho el sandyslikers tengo el record también no sé qué tan difícil se rompe el record sandyslikers ahí está el código a ver si me acuerdo de este nivel porque si fue de los primeros que hice creo que este es el que les digo que es de que tiene una estrella secreta para para pasarlo más rápido ok pues entramos ya tenemos un hongo y luego aquí tenemos que subir hay moneditas insisto en que deberían de ser un modo de que a ver de competicionista de que a ver este es el nivel agarrando todas las monedas algo así a ver aquí como podré llegar así tenemos que agarrar vuelo si no no alcanzamos ok entramos acá salimos por aquí pero creo que tenemos que volver a subir para acá entonces hacemos esto así se me quedan mucho las cancioncitas cuando estoy tratando de romper los records ok luego para acá tener mucho cuidado con esos que lanzan bolas que luego de repente sacan una gigante no no sé si estoy mal ole coma cuadro cuidado con los martillos ok y luego acá está ese gigante quítese ay no si me pegó aquí está el checkpoint yay nos dan una florecita y entremos al tubo tenemos una pelea de jefe más que todos los disparos que le tienes que dar para para que le pegue un golpe se me hace que es más fácil nada más zapatearlo y ya órale y luego aquí está el sol enojado así es como se pone aquí en los veranos tirititititititiririn me da mucha risa que le ponga esos ruidos de mario paint no le baje sol luego aquí cuidado a que puedes caer si vas muy rápido y no ves por donde vas también te puede quemar el sol, así quítese y también quítese A ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay algo? Bueno, está otro checkpoint. Vamos a agarrarlo de una vez. En caso de que el sol me vaya a quemar. Ok, todo perfecto. Checkpoint. Dejamos que baje. Todas las veces que quieres agarrar el checkpoint te los da. Ok. Aquí está el tú. Llegamos y... Hay como que otro cuarto de bonus. ¿O qué era esto? Pero hay una llave. Oh, no. Pero no, el sol dice... Yo soy el jefe aquí. ¿Creías que podías correr de mí? Quémese. Nada, órale. Fuera de aquí. Listo. Podemos pasar el nivel. Pues no, sin agarrar las moneditas. Este nivel está muy bueno. No sé, me gusta mucho. Y vean ahí. Son dos minutos, casi tres minutos. A ver si me acuerdo cómo era la forma rápida. No me acuerdo. A ver. Entonces aquí pues ignoramos todo eso. Usualmente. Luego acá saltamos. Y luego acá sí. Obvio no voy a romper el record, pero estoy tratando de recordar más o menos la ruta. Creo que aquí a lo mejor... No, sí. Me tenía que subir por el tubo. Luego para acá. Obvio me voy muy lento, pero... Lo que les quiero enseñar es cómo puedes cortar el tiempo aquí. Así no. Obviamente así no. Este sí me costó algo de tiempo aprenderme la ruta para pasarlo rápido. Así que toca... Toca recordar. Entonces por aquí así, así. Creo que ahí en vez de hacer esto saltaba arriba de la tortuga para llegar hasta la otra plataforma de una. Luego aquí en el tubo. Y subimos así. Es que no me acuerdo cómo esquivaba esa. Pero bueno, lo que les quiero enseñar es importante. Viene un poquito más adelante. Pero así es. Para romper récords es prueba y error. Pum. Y luego así. Estoy recordando poco a poco cómo era esta ruta. No alcancé a darle el zapatazo a la tortuga. Tira. Con permiso. Lo subimos por acá. Andale así. Luego así. Como que a veces te tienes que frenar un poco Para poder avanzar Sin que te peguen así Y pensaba que hice esto tantas veces Y ya no me acuerdo como era Pero así funciona Luego acá igual Así Lo que me freno un poquito Y ahí era por abajo Son pequeños detallitos que vas haciendo Así como que prueba y error, prueba y error Hasta que te lo prendes de memoria De tantas veces que lo estás haciendo O se me apagó la pantalla de la computadora Como que está medio flojo el cable del monitor Ahorita se me fue el del switch ¿Por qué se apagó el switch? Se me hace que ¿Dejó de grabar esto o qué? A ver No, sí sigue grabando Ok Es que se me fue la pantalla hasta aquí en la tele también Y eso es usualmente como Cuando el gato se desconecta y se vuelve a reconectar No, no se me hace esto No Ahí me quise frenar mucho No voy a ser tan detallado para lo de los records Pero igual hay algo aquí que les quiero enseñar Que es como que el que rompe aquí el... ¿Cómo se dice? Como que el que rompe así mucho las cosas que puedes hacer aquí Para que sea muchísimo más rápido de lo normal Así, me freno Luego estos los ignoramos ¿Dónde era? Aquí No, aquí era Creo que por aquí había un cubo Ahí está Esto nos lleva para acá Y aquí encontramos Una estrella Entonces agarramos esta estrella y corremos Ahí a veces conviene agarrar el checkpoint Pero bueno Entonces ya que tienes la estrella Te ahorras todo el tiempo de la pelea Obviamente entras a la puerta lo más rápido posible y demás Y aquí Aquí es donde Por eso te conviene tener el hongo Aquí para Absorber algunos de esos golpes De esos hongos De esas cosas que están ahí abajo Este hongo me va a matar Y bueno, que diga el sol Pero obvio esto lo tienes que pasar más rápido Puedes usar el hongo del checkpoint Para absorber el daño ahí del enemigo Lo te subes por acá Igual agarras todas las monedas del bonus Y esperamos a que salga el jefe No, es que creo que si no te pones para acá no aparece Ese es otro problema Tienes que estar cerca Y luego ya lo puedes matar así rápido Ahí les estoy dando una idea general de cómo es para el récord Obvio me estoy tardando mucho Pero así es como lo fui rompiendo Pero esa estrella es la que así como que Ah, mira Esa estrella es lo que rompe Como que de que Ay, ¿cómo le hago para derrotar al jefe más rápido? Y así es Este sí le puse otro dibujo aquí también Se los voy a enseñar Aquí era donde todavía usaba Mario Jaden Bullet Aquí está el mío I hate sand Mamma mia I hate sand Está agarrando la arenita como si fuera de Star Wars Ok, sandyslikers Este lo jugué pero no lo pasé Así que lo voy a dejar para otro episodio Super safe brothers Yo creo que este es mi nivel favorito de vivir hasta ahora Y luego es de Mario Bros 3 también, me encanta Y muy bien Y empezamos Y es como un nivel del Mario Bros 3 Pero Está todo súper seguro Está todo protegido Hay honguitos por todas partes Creo que es imposible perder aquí Las pirañas no te pegan Y bueno, ahí encontramos nuestra primera pieza de la llave Y aquí habrá algo Y pues bueno, las tortugas tampoco las podemos tocar Porque todo está muy protegido aquí La seguridad es primero Ahí está otra parte de la llave Muy bien Nos falta uno más Aquí está una monedita Honguitos Y como ven está bien simple Pero me gusta mucho la idea de super safe bros Ok, aquí está la otra parte de la moneda Tarán Listo Ya nada más hay que ir al final No hay nada aquí Aquí es el único obstáculo Como que dices ¿Cómo lo hago? Te tienes que agachar así Pero mira Creo que puedes pasarlo sin la llave O sea Si no agarro las monedas rojas Te lo puedes pasar por acá No, aquí están esas monedas Y salen esas rojas y todo Yey Ya está Super safe bros Está muy divertido este nivel Lo divertido es pasarlo rápido A ver si me acuerdo cómo era A ver Si no en mi twitter creo que tengo el video Así No, así no era A ver si me acuerdo cómo era Pero sí O sea, sí lo puedes pasar rápido Así Tienes que llegar al tubo Si no, no No cuenta Speedrun Ah, me fallo ahí Este también me tardé un poco en practicar la ruta Sobre todo porque esos saltos son un poco precisos Pero no llego ¿Por qué no la llego? Come on Es que esto se hizo pantalla completa ¿Por qué? Ok, ahí estoy A ver Que me sacó aquí Dije ¿Qué está pasando aquí con mi pantalla? Se hizo pantalla completa No sé por qué Así Ah, esta sí llegué Ahora tenemos que caer aquí arriba Y luego aquí Ahí ya me tardé Ah, ya me acordé Sí Ahí tienes que agarrar el hongo Para romper los bloques Entonces hacemos esto Ahí está muy mal Así no era Es que tienes que caer en los dos resortes Luego Caer en la tercera plataforma Donde está la otra llave Luego Saltar Y agarrar el hongo Para romper los bloques Donde está la tercera parte de la llave Y luego ya Entrar en la puerta Y acabar el nivel Y así terminas en 20 segundos Pero ya no me acuerdo cómo era Mis reflejos Mis músculos reflejos Ya no están activados Pero en mi Twitter Tengo un video Creo que De cuando lo hice Ya me estoy acordando más o menos Pero así no era tampoco Es que En teoría No debes de detenerte nunca Pero bueno Nomás es para que se den una idea De cómo es Porque si no Nunca acabamos aquí Entonces tienes que agarrar ahí Eso así Luego aquí te agachas Y te tiene que empujar Entras en la puerta Y listo Pero obvio Tienes que hacerlo Sin detenerte Y así Para que llegues Lo más rápido posible Y vean Ahí me tardé Casi cuatro segundos Los demás Pero bueno Super safe brothers Muy divertido Este también hizo un comentario Algunos dibujos Si los hice con el control Y no me gusta Me gusta más como queda Con la mano Super safe brothers Safe and sound Dice Tienes razón Esto es demasiado seguro Pero ¿Dónde están los brothers? Ok Dibujito de Ennard Sir Andrew Ahí está el mío Le dice Stay safe Ok A ver ¿Qué otro hay? Metal City Happy Friends Este no me acuerdo No Este de plano No No rompí récord Pero vamos a pasarlo A ver Este no me acuerdo Mucho de este nivel Ah ok Ya Sí Ya me acordé De esto Pero a este No le he conseguido El speedrun Así que pues Nomás lo va a pasar Y ya Ok Es como que Un nivel así Super Industrial Y demás Ok Tenemos las bombitas Entramos Entramos por aquí Aquí que hay Un autor A ver Aquí podría Ok Sí Las bombas Sí las puedes activar Con las flamas Ok Eso puede servir Para algo En algún nivel Después No me acuerdo No me acuerdo Si aquí Ah no Sí Ahí explota la bomba Y ya puedes pasar Ok Luego por acá No Ya me quitaron Mi florecita Bueno es más fácil Ya sí Es más fácil Cuando no te hacen Pequeño de una Activamos la bomba Para que nos abra paso Aquí Actírense 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 Ok Aquí Ah Ahí podía ya saltar Así No Y no lo hice Ok Sí Este de plano No lo intenté Para el speedrun Aquí nos dan Checkpoint Y esa puerta Que se ve ahí Me imagino que a lo mejor Hay una ruta secreta Que te lleva Para acá De una Sin tener que hacer Todo eso de ahí Del principio No sé Esa puerta verde Es lo que me indica Pero no sé Puede que sea otra cosa Para eso me falta Hacer la escuela De los Creadores De Mario Maker Parezco chango Y andame por arriba En los árboles Aquí no recuerdo Si te puedes caer O no Porque en teoría Ya pasé este nivel Pero no me acuerdo De él No sé por qué Yo creo que Como que lo vi Muy complejo Para hacer speedrun Dije Nah Usualmente Me fui por niveles Más cortitos Para tratar de romper Los récords Sobre todo Los que son hasta Autoscroller Esos también Son como que Ay no Que flojera Tratar de romper El récord Del autoscroller Me imagino Que por aquí No es Porque de ahí Salen las bombas Entonces tenemos Que usar estas bombas Para abrirnos Paso por ahí abajo Como me gustan Esos sonidos No lo puedo agarrar Luego para hacer También esto rápido Así Es como que No me equivoqué De lado Ahora Gracias Ahora necesitamos Otra bomba Creo que tenemos Que dejar que caiga Porque si la activamos Muy ahí arriba Pues no No alcanzamos Así que Vamos a dejar que caiga Listo Ahora si Sésamo Preguntamos otra Venga bomba Venga Y aquí creo que Me quedaba esperando Para ver si se regresaba La bomba Pero no Se cae Como las tortugas Que llegan al borde Y luego se Se regresan Yo esperaba A ver si Mira Ahí está una llave A lo mejor También de ahí Llegas rápido Con una llave Como que Es de poder cortar Todo esto Encontrando el secreto Y no O sea Nomás lo pasé Y ya No me puse A buscar el secreto Ni nada Tal vez podría ser Interesante Tratar de buscar eso Por lo mismo No soy merecedor De llegar más arriba Así que voy a agarrar La bandera Desde aquí abajo Pop Pop Yo creo que ya Después me pondré A explorar Este nivel Más Para ver Esos Esos Shortcuts O esos Atajos Vamos a ver Que tienen En los comentarios A lo mejor Ahí tienen Alguna pista No sé Dice La ciudad De los no Amigos felices Muy creativo Gran idea Divertido Metal City Corre reloj Al rojo Vivo Muy creativo Sí O sea Sus niveles Están muy bien Hechos Luego Explorer of the Hammer Legend Este también me gusta Es también así De juntar Llaves Para Juntar monedas Para una llave A ver si me acuerdo Cómo era Este Sí Me acuerdo Mucho De esta canción Porque también Esto lo intenté Muchas veces Sacar El récord Tiene muchas Canciones Que no reconozco Ah Que aquí No Aquí tenemos Que irnos Para abajo Y aquí está El martillo De la leyenda Quítese Fuera de aquí No Quiero que aquí Nos tenemos Que ir por abajo Ah Pero tenemos que Ah no Ya me acordé Ok Nos ponemos aquí Abajo de esto Haciendo esto Empujamos la caja Luego nos subimos aquí No es que si llegas Muy tardado aquí Tienes que volver a esperar A que suba El nivel del agua Si llegas rápido Puedes hacerlo luego Luego Y aquí está el checkpoint Y aquí es como que Donde está Empezando a salir Todas las rutas Diferentes Para Conseguir las otras monedas De hecho No hemos conseguido ninguna Entonces aquí están las tres Entonces aquí Empezamos con Esto Lo alejamos Quítese Quítese Vaya que le gusta mucho A Viro Los sonidos Del Paper Mario Paper Mario Que diga Del Paint Mario Paint No lo culpo A mi me gusta mucho También Ok También lo empujamos A él Y Esto nos lleva A la monada Listo Nos regresamos Aquí al Hub Tenemos que volver A pasar esto Si No es que si no Tienes el martillo Pues no puedes No puedes Seguir avanzando A ver Aquí abajo No creo que por ahí Abajo Esto no es que se me vuelve A activar el checkpoint O no Es lo que no me acuerdo Quítese Pero aquí abajo Pues nomás están unas monedas Eso no es necesario agarrarlo Para el record Ok Ahí es donde tenemos que acabar Ya me acuerdo Tenemos que subir por acá Ya están las dos rutas Me iba primero por acá Esto nos llevaba Ok Estos cuadros Que se mueven automático A ver Eso ¿Qué estaba haciendo? Como que estaba cargando algo No sabía que hacía eso Me falta saber varias cosas de esto Por ejemplo Tampoco sabía que podías lanzar cajas Y aquí a lo mejor podría hacer Uno de esos saltos de Z Del Mario 64 Se parece que todavía Se puede mejorar mucho El record que tengo de aquí Luego aquí bajamos Y listo El último El último que era Ah ok Ya me acuerdo Es esto Sáquese Y aquí creo que sí Tenemos que hacer cajas Para no tardar Tanto En sacar una de esas De ahí Ah sí Luego ya No Tienes que dejar La caja No Bueno A lo mejor A lo mejor de ahí Si alcanzas ya Sí Si alcanzas Aca Ídese Esta es mi leyenda Aquí a lo mejor Podemos A lo mejor Ya no sé hablar Aquí a lo mejor Podemos empujar Estas cajas Para subir Pero creo que prefería Poner las mías Así Y sí Listo Ahí está la última Ahora si nos regresamos A donde estábamos La otra vez Donde estaba el cubo Abajo Dice abejita Si supieras volar Hacia abajo Serías Más amenazadora Y listo Aquí no me acuerdo Si revisé Si había algo aquí o no Por querer romper Record nunca me iba Para allá abajo Pero me parece Que no hay nada Llegamos a Otro checkpoint Donde nos dan Otro martillo Por si lo perdiste O algo Aquí puedes entrar No, esto nos dan Los martillos Ok Y aquí tenemos Como que un mini jefe O un jefe No sé Fuera Nos da la llave Quítese Listo Ahí está Oye Sí, este nivel Está muy bueno También Tadadá Dos cincuenta A ver Este le hice comentario Creo que también Sí Pero creo que usaba Mario Aquí le dibujé A un Mario En vez de un Toad Great course Gran idea Estoy atorado Los bloques Naranjas Se reaparecen Increíble Un dibujo Otro dibujo Otro dibujo Está el Mario Aplastando un Goomba Ay no Aquí está el mío Is this a hammer? Me gusta hacer Muchas imágenes Así como memes ¿Qué más me falta? Ok ya los últimos Los últimos Están sencillos A ver The Sparrow Trap Este no me acuerdo Ah sí Es de nadar Llega a la meta Tras tomar Tres monedas De diez monedas A ver si me acuerdo De su ruta Como era Porque la que me sé De memoria Es la otra Esta se supone Que es un nivel Parodia De otro nivel Igual y se los enseño Para hacer referencia A esto Lo van a instalar El primero Y sí Oh no Aquí creo que me iba Para ahí arriba Sí estoy recordando Más o menos la ruta Luego aquí arriba Creo que para acá Oh no A lo mejor era para el otro lado También es como un laberinto No por aquí no era Creo que Aquí era para allá Al final Oh no Sí me equivoqué A ver vamos del otro lado Acá no me acuerdo De la ruta Pero también Una vez que ya te sabes La ruta Ok sí es por acá Es lo que me falta Agarrar esta moneda Y ahora sí regresamos Al cuarto oscuro Y luego creo que era Para acá abajo En este tubo Porque aquí necesitamos Necesitamos activar algo No sé que me equivoqué Por aquí no era Creo que aquí es para la salida Esa canción ¿De dónde será? Es como que también Un engaño A la otra moneda Para que Pierdes tiempo Por eso es una trampa Por eso es el trap Este nos lleva acá Pero no Está bloqueado Entonces tenemos que regresarnos A buscar dónde estaba El switch ese Que no me acuerdo Dónde está Según yo me acordaba De la ruta Pero no me acuerdo Ya entonces Yo recuerdo irme por acá A lo mejor era aquí abajo Y no arriba A ver Se me hace que sí O se me va a acabar el tiempo No, por aquí abajo Tampoco era Esto no regresa para acá Se me va a acabar el tiempo Está muy ¿Cómo se dice? Muy laberintisco Esto Ah, por acá arriba ¿No hay otro tubo ahí arriba? No, no me acuerdo Ah, ya no me acuerdo Dónde estaba ¿Sería aquí? A lo mejor era ahí Sí, creo que aquí está Sí, aquí está No, es que luego Si te quieres regresar De donde vienes No puedes Porque te bloquean Los cuadros azules Entonces tienes que buscar Otro tubo Como el de aquí Y ahora sí En donde les decía Abajo En medio aquí Vamos al centro A lo mejor sí Sí, sí voy a llegar Ahí está Ahora sí Y listo Listo Ah, sí alcanzaría con este tiempo A lo mejor no alcanzo A ver No, sí, sí No, sí No, sí alcanzo Muy apenas Pero sí Ok Entonces aquí igual Voy a enseñar el mapa Es una parodia Es una parodia De este nivel Vamos a ver Qué tal Tenemos que llegar acá Igual es agarrar Tres monedas Pero este no tiene Así como que Bueno, sí tiene laberinto Porque son varios tubos Pero esa área Pero esa área Obscura Sí está Media ruda Nos vamos Por acá abajo Sacamos Esa estrellita Me imagino Que les parece familiar Este túnel Con la moneda Al final Luego aquí a veces Me iba por aquí arriba Pero no sé Si se me figura Que es más rápido Por aquí abajo Pero es más peligroso Porque tienes que pasar Por en medio De esos dos pescados Y no sé si De repente No se mueven igual O por qué Pero a veces No me dan paso A veces No colaboran Esos pescaditos No sé si eso es Lo que ha cortado El tiempo Del récord Porque este me estoy Peleando el récord Con Viro Para este nivel Ahora no active La estrella Entonces bueno Vamos por las monedas Es que necesitamos La estrella Para poder agarrar La última moneda Más rápido Vamos por acá Así Entonces esa estrella Va a estar bailando Ahí en lo que Agarramos esta otra moneda Vamos a ver Si esos pescaditos Colaboran Si no colaboran Me voy a ir por arriba Ahí también Para el récord Como que tienes que agarrar Esa moneda Lo más Con los piecitos Posibles Así Lo menos Posible Que lo toques Para irlo más rápido Y luego por aquí en medio No otra vez No colaboraron No sé por qué De repente O sea yo me he pasado Por ahí Pero como que no se abren No abren paso Los pescados No sé por qué Entonces me voy por arriba Ya para Finalizar esto Tal vez después Después que haga un stream O algo Les enseño Todo lo demás Muy mal Muy mal Y este no es un video level Pero bueno Es necesario Para enseñarles La referencia Del otro nivel Que acaban de ver Y este es un nivel De otro show Que se llama Nivel escondido Hacen streams En Twitch Y tienen un podcast Y demás Entonces ellos son mucho De que Creo que su mascota Son los bacalaos Y le dicen bacalao A los que A los que están Jugando mal Como yo ahorita Que están falle Y falle Y falle Y falle Eso es ser un bacalao Es como que Ay qué malo eres Eres muy malo jugando Entonces Todos estos fails Que estoy teniendo Es como Ser un bacalao Por eso todos Somos un bacalao Ok Aquí topamos así Y Ahora me voy a ir Por la ruta segura Según yo No cambia mucho El tiempo Porque En las dos rutas Igual tienes que subir Así que Pero no sé No sé por qué Siento que por abajo Es más rápido Entonces aquí nos subimos Hacemos esto Ahí está la estrellita La agarramos Y aquí está La otra Aquí está La última área Donde está La última moneda Subimos por aquí Rápido Listo Ya nomás nos metemos Por el tubo de en medio Y terminamos Pero igual Este nivel Es así como Un laberinto Hay tantos tubos Por todas partes Que Puedes andar Batallando Buscando Dónde está La llave que me falta Y así Y como ya no sabemos La ruta Pues ahí está Así es como Rompimos el récord Bum Boom Boom Ah mira Pues hice casi El tiempo Y yo siento Que lo hice muy mal Quién sabe Pero bueno Ahí está Entonces yo creo que casi no cambia el tiempo Si te vas por arriba o por abajo A este le hice un dibujo también, creo Mis emoticones free to play De que es un bacalao Y bueno, ya por último De los niveles de Viro Es este que está aquí El Hydro Path Tunnel Race Este está simple porque se supone que es para jugarlo Entre varios Es como una competencia Entonces todos empiezan donde mismo Luego todos se bajan por aquí Y aquí es donde se divide Así como que mira, hay cuatro rutas ¿Y por dónde me voy? Bueno, yo elegí esta ruta de por acá Entonces te vas por acá Y ven esos bloques que están por ahí De repente por aquí creo que hay unos switch P Entonces por ejemplo si vas por acá y lo activas Así Le puedes arruinar el día a alguien más Cortándole el paso, no sé Luego ya... Casi todas las rutas son iguales A lo mejor aquí el que me rompió el record Encontré una ruta más rápida Entonces aquí el último que llega Encierra a todos los demás ahí Y se caen y se mueren todos yo creo Y listo, él ganó la carrera Pero como no tengo amigos y juego solo Pues yo solo juego Ya está Pero sí, este nivel está hecho para multijugador A ver, voy a intentarlo una vez más Porque sí está medio... He intentado varias veces romper el record Pero no he podido Yo usualmente me voy por aquí abajo Y he intentado agarrando y no agarrando esa flor Así que no sé A lo mejor nomás me falta nadar mejor O no sé Y no sé si pierdes tiempo Cuando te pegan o algo Eso te aumenta el tiempo O se detiene el reloj Es lo que no sé A lo mejor... A lo mejor sí sigue avanzando el tiempo Y por eso pierdo tiempo Ahí es como perder un segundo Y por abajita... Y aquí también es donde pierdo tiempo No salto bien eso Porque puedes hacer eso sin detenerte Saltas Y justo cuando caes ya Sigues corriendo Y ahí me trabo yo Me trabo saltando Entre los dos cubos Y ahí es también pérdida de tiempo Y así Pero bueno, ahí... Fue como que un segundo Más tardado que el record Ah, bueno, ahí está Entonces esos son los niveles Que he jugado de Viro Y... Ya todos los otros que faltan Los vamos a pasar por primera vez Todos los otros no los conozco Excepto... El último que he hecho Ese... Ese yo creo que hasta el final Lo voy a hacer Porque este se me hace muy difícil Como dice... Si es difícil Dice... Que es de habilidad avanzada Es un pequeño speedrun Usando el martillo Pero entonces En los siguientes episodios De los Viro niveles Vamos a hacer los otros niveles de Viro Sin saber nada de ellos Esto es como que un pequeño Recopilación de los niveles que ya he jugado de él Y... Pues también revisando el nivel que nos dedicó del canal El de... De Binding of Dema ¿O cómo se llamaba? Este... Binding for Dema Bueno, muchas gracias Viro por dedicar el nivel Y... Y por hacer otros niveles tan divertidos A ver qué tal me va con los otros niveles Así que... Los veo En los siguientes niveles De los Viro Levels A ver qué tal está Espero que les haya gustado Y los veo a la próxima Igual... Igual... Si ustedes tienen niveles y demás Síganme mandando sus códigos Ahí tengo ya una lista De los que me están mandando Y poco a poco Los voy revisando Así que... Igual si tienen Mándenmelos Y los voy guardando Y poco a poco Los voy revisando Así que... Gracias por ver Los veo a la próxima Sale bye Bye